...y la nueva energía llamada Raffaele en los domingos millonarios del Gato Peter. ¡Aferísima euforia! Este es domingo 9 de septiembre. No cover. Repito de nuevo. Domingo 9 de septiembre. Euforia recibe a Mr. Manjaro y H2. Senza Pili y Raffaele sin cover. ¡Domingos millonarios del Gato Peter! La Venezuela sigue siendo... ¡La Venezuela sigue siendo la capital nacional del entretenimiento! Esta historia, este cuento, ha quedado en el pasado. No lloro de tristeza, lloro de felicidad. Es que te has ido de mi lado, me has dejado... ¡No se duerme 8-0-9! ¡No se duerme 8-0-9! Este viernes 7 de septiembre. Viernes 7 de septiembre. ¡Viva la fashion! En la 112 de Diamond Street, New York. ¡No se duerme Cirilo! No se duerme el 10-0-9 es el lugar más fascinante para el mejor entretenimiento. ¡Viva la fashion! 112 de Diamond Street, New York. ¡8-0-9! ¡Vámonos! ¡Ay, mi madre! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ay, mi madre! ¡En los cielos! Blue House presenta... ¡El mejor espectáculo de merengue de esta época! ¡Domingo 16 de septiembre! ¡Época dorada del merengue! ¡En la piscina! ¡En el séptimo nivel de Blue House! ¡Hotel y casino! ¡Las boletas ya están de venta! ¡En este momento vas y la compras! ¡Junto a la época dorada del merengue! ¡Tabit gana! ¡Salsa! ¡Salsa perfecta! ¡Información! ¡80968-260-48! ¡Animación de Michael Miguel Holguín! ¡Seguro! ¡Pasadía desde las 12! ¡Hasta a Zayena! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, ay, qué dolor! ¡Qué tarde comprendí contigo! Vengo desde Pimentel, mi nombre es Juan Hernández y tengo 24 años de edad. Vine al casting porque me gustan mucho las canciones de Frank y soy un fiel seguidor de su música. Se me olvidó que yo te amaba, se me olvidó que te adoraba, tu bien lo dices y es verdad que con el tiempo las heridas se curan y todo se olvida. Se me olvidó que yo te amaba, se me olvidó que te adoraba. Viene cierto y es verdad que con el tiempo las heridas se curan y todo se olvida, todo se olvida. Yo que pensé que sin tu amor... Se me olvidó que yo te amaba, se me olvidó que te adoraba, bien lo dices y es verdad que con el tiempo las heridas se curan y todo se olvida. Mi nombre es Michael, vengo de San Francisco de Macorís y tengo 23 años de edad. Se me olvidó que yo te amaba, se me olvidó que te adoraba, bien lo dices y es verdad que con el tiempo las heridas se curan y todo se olvida, y todo se olvida. Se me olvidó que yo te adoraba, bien lo dices y todo se olvida, y todo se olvida. En una super figura de la industria Yo quiero que la República Dominicana Entera disfrute De esta que tiene Todas las condiciones En vivo por primera vez Sharin No hay problema 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cómo te amo Dios En el más internacional Grande, talentosa, Charin Por primera vez Jálame, jálame Jálame, hace fuerza Tengo tacos puerto Un beso, gracias Cómo administrar Gerenciar tantas Tantas cualidades Cantas en cinco idiomas Tocas Que se yo cuando instrumentos Eres De una universidad Súper prestigiosa Y tienes calificaciones Altisísimas Cómo es eso Explícame eso Eres dominicana Naciste en Estados Unidos De padre Cómo es eso Explícame eso Tanta cosa juntas Yo nací en Estados Unidos